Hola como están? Bienvenidos a mi canal Cocinando con Vilma Hoy les traigo una deliciosa y muy fácil receta de como preparar un atol de elote con maicena Y la maicena pues le da un sabor muy rico al atol y es para gente que se le corta el atol o que no les pesa el atol Porque si saben verdad que hay gente que se le corta el atol de elote así que la maicena va a ayudar a que el atol quede muy rico y espesito Así que vamos a utilizar 3 cucharadas de maicena, azúcar al gusto, una raja de canela pero grande, una pizca de sal También voy a utilizar una taza y un tercio de leche y como ven acá tengo 7 elotes y esto es todo lo que lleva nuestra receta Comenzando con nuestra receta pues ya saben lo que tienen que hacer es quitarle las hojas a los elotes Y ya acá como ven esto ya los tengo ya sin hojas entonces ahora lo que vamos a hacer es tomamos el elote Y pues con la ayuda de un cuchillo o si tienen otro raspador Yo tengo uno pero no mucho me gusta así que mejor utilizo el cuchillo Entonces lo que vamos a hacer es sacar todos los granitos de los elotes así como ven Y entonces cuando ya terminemos de raspar vamos a seguir con el paso que sigue Así que eso lo que haremos con todos los elotes, rasparlos o quitar los granitos de los elotes Como ven ya terminé de raspar los elotes o de cortar los granitos así que ahora es tiempo de ponerlo en la licuadora Y vamos a utilizar agua para licuarlo Colocamos nuestro elote acá en la licuadora Yo lo voy a hacer en dos partes Aunque esta licuadora es grande pero lo voy a hacer en dos partes Así que ahora yo voy a agregar agua Y en este caso como ven estoy agregando 3 tazas de agua Y pues así lo voy a licuar con 3 tazas de agua Ponemos la licuadora Y ahora ya lo vamos a agregar a la olla donde vamos a cocinar nuestro atol Ahora les enseño como yo hago Antes de agregarlo a la olla lo que vamos a hacer ahora es pasarlo por un colador Entonces acá como ven este es el colador que yo estoy utilizando Y pues le vamos a agregar cierta cantidad Y lo que vamos a hacer es que con la ayuda de una cuchara vamos a dar vueltas así Vamos a medir como dando círculos y vamos a hacer que no se salga solo la esencia del elote Y que se quede toda la pulpa o la cáscara acá Así que eso es lo que yo voy a hacer con todo el elote Y les enseño cuando yo ya haya terminado Obviamente esto lo vamos a desechar Cuando ya no tenga nada de Del juguito del elote Vamos a tirar todo esto que queda acá en el colador Como pueden observar ya terminé de colar El licuado que hice del elote con agua Así que en total utilicé 6 tazas de agua Y pues aquí ya está lo que me salió Entonces acá vamos a agregar ahora la raja de canela Vamos a agregarle una pizquita de sal Y vamos a agregarle azúcar al gusto Así que le van a agregar la cantidad que ustedes consideren necesaria Y pues le pueden agregar de a poco y la van probando a ver como les queda Y yo voy a cocinar a fuego medio Así que el atol hay que seguirlo meneando Desde que empezamos vamos a darle a menearlo Y menearlo no podemos parar Porque si paramos pues se nos va a pegar Y se nos puede ahumar Y eso sería un desastre Porque entonces no nos va a gustar el atol Así que ahorita yo lo voy a dejar que empiece a hervir Más adelante yo le agrego la cantidad de leche que les dije que voy a utilizar Junto con la maicena Pero pues por ahora quiero esperar que empiece a hervir el atol Para yo pues que ya se empiece a cocinar Entonces ya yo agrego el resto que hace falta de ingredientes Ahora como ven acá tengo las 3 cucharadas de maicena Entonces ahora las agregamos aquí con la leche Y pues lo que vamos a hacer es batir bien la maicena con la leche Para luego ya agregarla a nuestro delicioso atol de elote Así que vamos a tratar de deshacerla muy bien Para que no lleve ningún grumito Y esté bien bien completamente deshecha Y ahora vamos a agregar nuestra maicena y leche adentro de nuestro atol Y vamos a seguir meneando Porque ya el atol ya estaba hirviendo por aproximadamente unos 5 minutos Así que ahora lo vamos a dejar cocer por unos 10 minutos más Y ya va a estar listo Así que no paren de menear Desde que agreguen esto van a seguir meneando Y no van a parar hasta que el atol esté listo Bueno y como pueden ver ya este atol ya está cocinado Yo en total lo he dejado de hervir A partir de que empecé a hervir fueron 15 minutos Que lo he dejado cocinar Y pues meneando constantemente Porque si no ya saben se pega Así que como pueden ver el atol ya está bien espesito Y bueno como a mi me gusta Porque muy 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 espeso Pues tampoco es bueno el atol Y este cuando ya se enfríe Pues va a estar un poquito más espesito De como ahorita se aprecia Pero pues este es el punto ideal Que yo considero que debe tener un atol Así que Le vamos a apagar el fuego Y ya está listo Bueno amigas y amigos Aquí ya está este delicioso atol servido Pues yo lo estoy acompañando con un elote cocido Que nomás lo puse ahí en una hojita Así que está bien calientito todavía Y pues el atol como pueden ver está delicioso Y lo estoy sirviendo acá en una taza de barro Que es regalo de mi hermana Me la mandó a hacer cuando fue antigua Así que como ven me la escribieron el nombre de mi canal Y estoy como muy contenta con mi taza Está hermosa Les recomiendo este delicioso atol Si nunca lo han hecho con maicena Pues les va a encantar Así que anímense a prepararlo Y a disfrutarlo tanto como yo lo voy a hacer Así que No se olviden de compartir este video Si les gustó con sus amigos En redes sociales Y no se olviden de suscribirse a mi canal Cocinando con Vilma Le mando un saludo a todos mis nuevos seguidores Y a los que hace mucho me siguen apoyando Así que gracias por ver mi video Y hasta la próxima Bye